Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Empiezo, Pepe y el cine Yo soy Pepe y por amor al cine me dediqué porque quería enseñar una forma de danzar Al instante supe ver que el cine estaba muy mal Los guionistas se copiaban de mi abuela, de su abuela y los directores eran parte de la producción Los artistas, envidiosos de ganar y no hacer nada querían ser directores y olvidaban la palabra Después una amiga íntima que me hará rico y famoso me habló de los presupuestos y casi me vuelvo loco Yo había dicho que sí a una máquina cualquiera que rueda casi una hora por cincuenta y seis pesetas Sí, 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 quiero ser actor gritaban a mi lado con cierto fervor Sí, 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 yo soy el productor El director no existe porque sabemos que el mundo del cine no tiene dirección Con cierto nerviosismo pedí un poco de calma Dije con voz serena pensando el porvenir El porvenir se ha roto Lo rompió la palabra Hagamos de estos trozos un nuevo porvenir Al cine me dedico Se maldiga o se quiera Y seré pionero del cine que vendrá Un giro lo consigo con una palabra Rompo las ventanas diciéndote adiós Un giro en el cine suelo conseguir con una palabra que coloco aquí Y esos sentimientos que todos utilizan Es pura mercancía que el mercado edita Así que nosotros vamos a trabajar con nuevos sentimientos Toda la realidad Y si alguno se subleva y no quiere trabajar Le haremos un monumento que del pasado hablará Y siendo el cine tan amable Con el amor haremos una rifa Y el que sea agraciado con la suerte Se quedará con el amor toda la vida Y nadie vivirá con él Solo el amor Y nadie soñará con él Solo el amor Y nadie, nunca nadie golpeará su ventana Preguntando si desea Caricias envasadas Después Unos señores Haciéndose los ricos Dijeron de comprar Toda nuestra verdad La del cine y del fútbol La manera de amar El color esplendoroso De un cuadro al azar La misma poesía Quieren comprar Los señores del dinero Quieren comprar la maestría Toda que en mi alma está Y este ya es un motivo Para luchar y luchar Generando un nuevo cine Que a nadie convendrá Mil historias Mil películas Y el cine reventará Con los pedazos que queden Escribiremos la historia De un cine que no podía Que no quería La libertad Muy bien ¿Dónde estamos? Grupo cero Explica Divide Simplifica Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombres No tiene estatuas No tiene parientes La libertad Es Feroz La libertad Es Delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Por supuesto Poetas despiertos En acción Muy bien Vamos a la acción Tengo miedo Hasta de mi sombra No tolero Las consecuencias De lo ya vivido También es cierto Que las grandes alturas Las grandes edades Se alcanzan Manteniendo Un modo de ser Más allá De lo posible Abandonar Los caminos trazados Trazar Otros caminos Sabiendo Que Lo que no sirve Para matar Puede servir Para jugar Al ajedrez La vida Es como las películas No como mi vida Por eso es Que las películas Me parecen tontas Cuando estoy En el mundo De las cosas No tengo Que poder siempre A veces Tendré Que pensar La guerra Pierde todos Sus sentidos Una vez Iniciada Los deseos Sexuales Librados A su propio Albedrío Producen La muerte Por doquier Cuando me digo A mí mismo Que podré Estoy hablando De otros Cuando amanezca Para el mundo Otros hombres Serán mis versos Estoy en condiciones De escribir Mi obra maestra Una guerra Sin muertos Una paz Sin locura Ya vamos A la guerra Nos dijeron A luchar Por la paz Siglo XX Contradicatorio ¿No? Que contradicción Siglo XX Nobleza Obliga Terminó siendo Una publicidad De una bebida Alcohólica O una marca De tabaco Salir a la calle Es caro Dicen los pobres Y eso Va siendo su vida Una vida más No me alcanzaría Para procesar Lo ya vivido Así que Parte de lo vivido Al aire A la inundación De los soles Todo el horror Es nada más Que eso Un borde Algo que no se sabe Aunque viva en nosotros Siente que no puede hacer Sino una sola cosa a la vez No sé si podrá Es un pequeño niño Abierto al universo De sus pecados Nadie le pagará Nada por eso Comprendo que Educar Es necesario Para la historia De la civilización Pero no puedo Dejar de pensar Que educar Es de alguna manera Dominar Enseñarle A sumar Al pueblo Para que sepa Los impuestos Que tiene que pagar Enseñarles a hablar Para que comprendan Nuestras ideas Hay algo en la educación Que todavía No comprendo Recapitulando sobre la salud He tenido que saber Que no hay salud Sin modelos ideológicos Que así lo permitan ¿Cómo es posible Tener una energía Sin estímulos? La idea de alma Se esconde Detrás de esa pregunta Y detrás de un alma Siempre cobra existencia Una esencia El hombre Me digo Nunca va Directamente A la grandeza Es un impulso Inconsciente Que él mismo Desconoce Lo que lo lleva A la grandeza Terminado El problema Del hambre La energía Que dan Otros problemas Siempre es menor Aunque esto No alcanza Para preferir El hambre Las relaciones Monogámicas Son intensas Precisamente Porque están Tocadas En más de un Circuito Por el hambre La expresión Venderse Por un plato De lentejas No habla De ningún tipo De prostitución Sino de una verdad Primordial El hambre Es decir Que las relaciones Monogámicas Son una relación Maternofilial Paternofilial Alguien Representa La necesidad Y alguien Representa Serenarla Podemos Haciendo una reducción Decir que Las relaciones Monogámicas Pueden dividirse En dos tipos De relación Una madre Solo fálica Y un hijo Loco Un padre Solo dador Y una hija Estúpida Qué brutal Y qué sencilla Es la vida Les habló El amigo Invisible De aforismos Aforismos Todo va cruzando En su vida Primero era La etapa Oral Ahora voy a leer La etapa Anal Que tiene Dos fases Una expulsiva Y otra Retentiva La expulsiva Es la base Material De la paranoia Es la fijación A la fase Expulsiva Y aquí Para Freud Y para Gabrahan Se acaba El circuito De la psicosis Es decir Que psicosis Hay Si la fijación Es en la fase Anal Expulsiva O en las dos Fases Orales Que vimos En la anterior Clase La otra fijación Es la etapa Retentiva Donde el niño Ya puede A propósito Retener Sus redes Sus heces O expulsarlas Cuando ya lo decide Y juega A regalar Las heces O a no regalar Al controlar Al otro En su aparato Digestivo Donde el control Ustedes tienen que saber Es poderosísimo El control Que tengo Sobre la persona Que incorporo A mi aparato Digestivo Es el mismo Control Que tiene El aparato Digestivo Sobre la materia Fecal Que la puedo Hacer Como se me ocurra Chiquita Grande Cortada Líquida Semilíquida Pastosa Dura Como una piedra Cálida Como un roble Ácida Amarga Y ahí ¿No? El control Que tiene Lo obsesivo Por una persona A la que incorpora A su aparato Digestivo Es el mismo Control Que tiene El aparato Digestivo Sobre la materia Fecal Y su poder Es hacer con ella Lo que se le ocurra En el aparato Digestivo Es decir Hacer con la persona Que incorporo Lo que se le ocurre A mi aparato Digestivo No a mi mente Me estoy relacionando Con el otro Con mi aparato Digestivo El pensamiento Obsesional Que generó Este siglo No sirve Porque es un pensamiento Por decirlo De alguna manera Desde el culo Y si es así Solo puede El pensamiento Contraerse Y relajarse Este pensamiento Obsesional Es el que generan Las ciencias Contemporáneas Es decir Que poco a poco Tendremos que aprender Todo Y criticarlo Todo Porque si no ¿Cómo vamos a generar Un pensamiento Y no un dogma? Para no generar Un dogma Tenemos Que utilizar El mismo instrumento Que estamos Concibiendo Como crítica De las transformaciones Que produce El instrumento Que utilizamos Si yo creo Que el instrumento Psicoanalítico Sirve No todavía Para transformar Pero sí Ya para leer Todas las Superestructuras Existentes Léase El derecho La prensa La religión La educación Los contratos De trabajos El psicoanálisis Puede leer Todas esas Superestructuras Como entonces Como entonces No va a poder leer Al propio Psicoanálisis Esto es algo Que el marxismo No hizo Que ese instrumento De precisión Que es el método De conocimiento Que produce Marx Jamás se utilizó Para transformar Las transformaciones Que producía El instrumento Jamás se utilizó Para trabajar El propio instrumento Como tal En psicoanálisis No hay más remedio Porque todo Psicoanalista Tiene que tener Un supervisor Y si no No es psicoanalista Porque no pertenece A ninguna Comunidad psicoanalítica Porque el psicoanálisis Es exquisitamente Comunitario Cada psicoanalista Tiene el mecánico Que ajusta Semana a semana El instrumento A utilizar Es decir El imaginario Del psicoanalista La tolerancia A la represión De sus propios deseos O la anulación De sus propios deseos Para jugar al muerto Que tiene que jugar Cuando está con el paciente El paciente paga Para que el psicoanalista No interrumpe El flujo asociativo Y para ello No tiene que desear Para que yo Venga a dar una clase Y ustedes me escuchen Durante hora y media No solamente Hemos suspendido Nuestro deseo sexual Sino que hemos sublimado Bueno, hasta ahí ¿Va? Muy bien Interesante ¿Qué libro es? Este libro Se llama Hace seis La clínica psicoanalítica Muy bien Dice Jaimito Mamá, mamá No quiero jugar más Al rompecabezas Con Pepito ¿Por qué, Jaimito? ¿No sabe jugar? Sí sabe Pero se pone a llorar Al primer martillazo Dice Papá ¿Tú regañarías A un niño Que no ha hecho nada? Claro que no Jaimito Uf Menos mal Porque no he hecho Los deberes Dice Jaimito le pregunta A su madre Mamá ¿Qué es lo que tienes En la barriga? Y su madre le contesta Pues tengo un bebé Que me ha regalado Tu padre El niño la mira Con cara de susto Y sale corriendo Hasta donde está Su padre Y le dice Papá, papá No le regales Más bebés A mamá Que se los come Jaimito Dime si funcionan Los intermitentes Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Ahora sí Ay niña Cortina humorística Y ahora cortina Novelística Bueno Casi una autobiografía De casi un premio Nobel Número uno De Miguel Oscar Menaza Psicoanálisis Y poesía Publicado en la revista Oliverio En septiembre Del año 2003 Buenos Aires Oliverio A modo de síntesis Digamos Que Miguel Oscar Menaza Que está en Buenos Aires Para presidir El 14 Congreso Internacional De Grupo 0 Es poeta Es poeta Psicoanalista Y pintor Tiene publicado Más de 30 libros Algunos en Buenos Aires Y la mayoría En Madrid De poesía De psicoanálisis Y de narrativa Su primera novela Tiene un título Digno de contarse No ve La rosa Y es el creador De esta articulación Entre poesía Y psicoanálisis Que a continuación Explica en este artículo Que seguramente Arrojará Algunas luces Y algunas sombras Antes de nada Podríamos decir Que cuando todo Está destruido O es imposible La única posibilidad Es poética Frase Que nada tiene que ver Con que un verso Pueda ofrecernos Alguna posibilidad Cuando todo Está destruido O se ha hecho Imposible Sino más bien Que llegados A este límite De animarnos Es en el abismo Creativo De lo poético Donde seguramente Al hundirnos en él Una nueva posibilidad Se abra Para nosotros Sometida a leyes Inexorables La palabra Hace sus estragos Ella es impune Se combina Se combina con todo Ama desaforadamente Las imperfecciones Su ser Es todo Tiempo En este estado Todas las combinaciones De la palabra Generan poesía Para ello Es necesario Que las formas Espaciales Topológicas Último lujo De la razón Contra lo poético Humano Estallen en fragmentos La forma La forma será Sin más Las deformaciones Que la violencia De los tiempos Combinándose Le imponga Gozando Como una mujer Dejándole Dejándome llevar Escribo De lo que nadie Sabe Soy ello Capaz De engendrar Lo que circula No soy idéntico Ni siquiera A mí mismo Mi lugar Es la muerte Psicoanálisis Y poesía Dos interesantes Miradas Sobre la vida De los hombres Que como toda mirada Única O doble Ya que el doble Es consecuencia Y máscara De lo único Son insuficientes En ellas Todo es infinito En los contornos De un universo Finito Dos miradas Extraviadas En ser Siempre Una novedad Y sin embargo Hablar solamente Escribir solamente Dos formas Privilegiadas De lo único Iniciar algo También es morir Y si no se han hecho Las cosas a fondo Podrás más La sangre Que las palabras Solo en el paroxismo De su ser humano Un hombre Es palabras El resto Del tiempo Carne Excremento Grandes pasiones De antiguo nivel Hundido En esa pocilga El hombre Puede morir De cualquier cosa También de rabia Tengo toda la paciencia Que tiene que tener Un árbol Perenne ¿Se imaginan Esa solemnidad? Y no soy Como dicen Algunos De mis versos Un pájaro cantor Sino más bien Cientos de pájaros cantores Anidan En mis propias entrañas Soy por eso La madre De lo que canta En cada pájaro cantor Y lo que crezco Contra el tiempo Hace efímero El vuelo De los pájaros Me llaman Poesía Cuando hablamos De poesía No hablamos No hablamos De una poesía Que nos descubra El centro Del amor Sino de una poesía Que produzca amor En los hombres Más que una ciencia Para descubrir sentidos Una ciencia Que no deje tranquilo Ningún sentido Ninguna verdad Un método Que más que revolucionar Se revolucione Y hoy No he venido A preguntarme Por mi ser Porque yo es cero Tampoco vine A preguntarme Por vuestro ser Porque en vuestro ser Anida la sustancia De mi carencia Y ese deseo De plenitud Es vuestro ser Y tampoco vine A preguntarme Por los astros celestes Que surcan El espacio diario Porque no es De las posiciones Que ocupamos En el espacio Ni aún El topológico De lo que hemos Venido a hablar Sino precisamente De lo que a todos Sobrecoge Y a todos Por igual El tiempo De nuestra relación La historia De vuestra transferencia Que los poetas Legislen Con sus versos La vida De los hombres Y que los Iconalistas Expliquen Diríamos De una manera Magistral Los mecanismos Intrínsecos De dicha Legislación No son todavía Pruebas Suficientes Para que sigamos Galardonando A nuestros poetas Y a nuestros Iconalistas Y sigamos Recluyendo A nuestros locos En los manicomios O sus sustitutos No siempre Diferenciados Claramente De la fuente De la cual Provienen Doña poesía Doña poesía La dueña De las palabras Porque ella La poesía Es la indiscutible Dueña De las palabras Más aún Que la propia Locura Del simple hablar En donde Cada vez Que pronunciamos Una nueva palabra Adviene a nosotros Un nuevo sentido Aunque no lo sepamos Porque la poesía Es la que legisla Ese saber Y ese no saber Y es en la poesía Donde el deseo Y la locura Plasman su ser Se sabe de antaño Que la poesía Mucho antes De que las matemáticas Dieran Un nuevo rumbo A la humanidad Hablaba De una voz Más sacada De Dios Y sin embargo Humana Y la poesía Como sin razón Como estallido Sangrante En medio De cualquier vida De cualquier frase De cualquier historia Aún como sin razón Cuando los más ambiciosos Tratando de hacer La más aceptable La transformaban En filosofía Quiero decir Que mucho antes De que la locura Hablara por sí misma La poesía Habló por ella La diferencia Entre escritura Y lo que el hombre Que escribe Puede con su vida Es un drama Que hasta ahora Solo pudo ser Solucionado Por la muerte La locura O la terrible enfermedad En todos los malditos O en aquello Que sin llegar a serlo Lo ambicionaban La vida de la escritura Es la vida De la escritura Y la vida Del escritor Es un mínimo Inconveniente Que la escritura Supera En todos los casos Pretender Pretender Hasta ahora Por lo menos El sujeto psíquico Que ella misma Utiliza en su realización Sujeto Que padecerá Al caer bajo La sobredeterminación Del sistema Escritura Un desvío Precisamente En aquello Que por ahora Le determina Como sujeto Del inconsciente Y como sujeto De las relaciones De producción La escritura No respeta Ninguna enfermedad Ni ninguna Posición De clase Ella dispone Sus propias Categorías Ella otorga Posiciones de clase Que nada O muy poco Tienen que ver Con los sistemas De producción Imperantes Las leyes De la escritura No son siquiera Las leyes Del lenguaje Así que Si el inconsciente Está estructurado Como un lenguaje Será una cosa Y si está Estructurado Como una escritura Será otra Y escritura Todavía Si me animo Diferente A escribir No es el trazo Es el tiempo Del trazo Es decir Su propia Temporalidad Escribir De aquello Que nos enseguece Para usarnos En su desarrollo Es fuerte Algo así Como intentar Detener Mi propia Circulación Sanguínea Para estudiarla Ella No se lo permitirá A nadie Detener su curso Para que alguien Pueda poseerla Para que alguien Pueda decir algo De ella Antes de que ella Misma produzca Sus sentidos Ni me lo puedo Imaginar Y sin embargo Sé Que sin imaginación Será Imposible Insistiré Se ve que todavía Me dan miedo Nuevas combinaciones Edipo todavía Me domina Todavía estoy Esclavizado A dos ilusiones Tener el valor Tener el falo Todavía Deseo Solo ausencias Soy un amante De la inmortalidad Temo la infinitud Prefiero que el mundo Siga siendo Un poco Un poco de dinero Y la fotografía De mis familiares Muertos Pretendemos Una página En blanco Permanente Ese ha de ser Nuestro lecho De amor Y también Nuestro campo De guerra Hemos aprendido De los terracios De los terracios Demostrar Lo que habrá sucedido Queda claro Que si estará Al final Tendrá que estar En el principio Y eso es El orden Que poesía Y psicoanálisis Propone El orden Poético La jerarquía De una lectura Poética Que no pueda ser Comprendida Sino por aquellos A quienes va dirigida Una lectura Cuyo procesamiento Produzca una escritura Nueva Que señale De un modo Definitivo Que en el siglo XX Algo ha pasado Poesía Y psicoanálisis Casi A una autobiografía De casi Un premio Nobel Número uno Muy bien Muy bien Bueno Yo tengo Un chiste Esta vez De Mafalda Que dice Hoy empiezo La dieta Señor Te pido Que la lechuga Sepa Empanada Y el agua A Coca-Cola Después dice Si quieres Tener el vientre Plano Píntate el ombligo En la espalda Después otra Dice De los productores De Mañana limpio Y los guionistas De Cinco minutos Y me levanto Llega Mañana Salgo a correr Bueno Vamos Chicas Vamos Vamos Los propósitos Venga En acción Taimito vuelve a casa Y le enseña a su madre 100 euros Que se ha encontrado ¿Estás seguro Que alguien los ha perdido? Segurísimo Mamá Incluso he visto al señor Que los estaba buscando Es divertido Mamá Hoy en el colegio Hemos aprendido A hacer explosivos Muy bien Jaimito Y mañana ¿Qué aprenderéis En el colegio? ¿Qué colegio? Le dice el padre A Jaimito Hijo mío Me están saliendo Muy caros Tus estudios Y Jaimito le responde Y eso que ni estudio A ver Bueno Una Del libro Entrevistas dispersas Sí Que se va a presentar El día 23 22 22 22 Viernes 22 En la escuela de poesía Y psicoanálisis Grupo 0 Vamos a leer una entrevista Miguel Oscar Menaza Publicada en un periódico De Málaga Diciembre de 2008 La pasarela Por Álvaro Frías Impresionista Así se define Miguel Oscar Menaza Un pintor argentino Que presenta Palabras en la bruma Una muestra En la que expone Una selección De 31 óleos Y acrílicos Representativos De su carrera artística Menaza explica Que en un primer momento No se observa nada En su obra Pero que Si uno se queda mirando Aparecen las formas Y los relieves En la exposición Que se puede visitar En la sala Ámbito cultural Del corte inglés El también médico Y poeta Juega con elementos Como la luz Y el color Algo que queda patente En la pieza Atardecer en Málaga Álvaro Frías Usted se licenció En medicina ¿Cómo acabó Dedicándose a la pintura? Miguel Oscar Menaza Ahora soy viejo Tengo 68 años Y me he jubilado Pero durante muchos años He pintado Y he ejercido La medicina Concretamente A los 36 años Me exilié Y vine a España Estaba nervioso Preocupado Y para distraerme Empecé a pintar Pero Fue en Buenos Aires Donde unos amigos míos Que eran pintores Me metieron en el cuerpo El bichito de la pintura Álvaro Frías ¿Y ya cultivaba la poesía? Menaza Sí Antes ya era poeta Y había publicado Varios libros Así Con la intención De la poesía Me metí En el mundo De la pintura Pensé Que los colores Eran significantes Que se podían Mezclar Unos con otros Y que cuando Uno tenía suerte Y un hallazgo feliz Salía algo bonito Como sucede En la poesía Álvaro Frías ¿Cómo compaginó Estas actividades? Menaza Fue sencillo Ya que trabajaba De médico Por las mañanas Y el resto del día Lo dedicaba A pintar Y a escribir Pintaba Todas las tardes Por lo que Me cundía mucho Ahora Pinto los domingos Aunque si me caliento Con un cuadro Trabajo Todos los días Hasta que lo termino Álvaro Frías Es médico Pintor Poeta Y director de cine ¿Usted de qué vive? Menaza Hasta hace poco Vivía de la medicina Además Todavía me deben dinero Risas Aunque también En cada muestra Que hago Suelo vender Cuatro o cinco cuadros Así que por ahora No tengo problemas Para comer Álvaro Frías ¿Se definiría Como una mente Inquieta? Menaza Sí Eso creo Ahora estoy Escribiendo canciones Con dos grupos De jóvenes Que luego Ellos ejecutan Concretamente Con un cantautor Y una banda De rock Que se llama Indios grises Aunque Esto todavía No me da dinero Álvaro Frías Ha pintado En ambos lados Del Atlántico ¿Con cuál se queda? Menaza Sería incapaz De elegir uno Los dos Son únicos Con las chicas Me pasa lo mismo Cuando era joven Me pasaba lo mismo Cuando era joven Me pedían Que eligiera una Y yo siempre decía No Prefiero quedarme Con las dos Álvaro Frías ¿Tiene como referencia Algún artista español? Menaza Me gustan muchos Pintores españoles Entre otros Me encantan Picasso Y Dalí Álvaro Frías El pasado domingo Se celebró El 127 aniversario Del nacimiento De Picasso ¿Cómo describiría El personaje? Menaza Picasso Me gustó siempre Creo que fue Más pintor Que Dalí Que era más dibujante A Picasso Le diría Que le amo Entrevistas dispersas Un libro de Miguel Oscar Menaza Que se va a presentar El próximo día 22 de marzo En Madrid En la Escuela de Poesía Y Psicoanálisis Grupo Cero Y que se transmitirá Online En directo Para todo el mundo Así que no se lo pierdan Y lo pueden adquirir En www.editorialgrupocero.com No se pierdan Esta maravilla de libro ¿Queréis ver El regalito de hoy? Ah No, espera, espera, espera Mira que queda un secreto Que Clemos nos va a contar Varios, varios Yo traigo varios Varios secretos 255 Una viscosidad Es diferente A un dolor sordo Algo que se me pega Como una sanguijuela En las espaldas Sobre los hombros Haciendo llegar Su cola babosa Hasta casi la mitad De la espalda Todo en el lado derecho En espejo Con tu dolor Pero montado Sobre tu cáncer Amada Te salvaré Ya verás No costará más Que este dolor Estas líneas Inolvidables Si sigues jodiendo Tendré que leer Delante de todo el mundo El día de tu velatorio Que risa me da Esa situación Murió podrida Espero Sepan disculpar Tonto amor 256 Mañana seguramente Me preguntarás Si te he extrañado Y te tendré Que decir que no Y comenzará Otra historia 257 La envidia Además de psicoanalizarse Debería Sancionarse Al menos En ciertos niveles De formación 258 Cuando pongo Toda la carne En el asador Y solo consigo Quemarme Es evidente Que no he conseguido Realizar nada Y nada No es la muerte Es la angustia El cuerpo abierto En mí Posibilidades Infinitas Otros caminos Otros hombres Otras mujeres Nuevos asadores Donde poner Toda la nueva carne A pesar De mi distinción Y estilo Un cierto Fanatismo Tiñe Todas mis acciones Todos mis versos Amo la libertad Y la amo Para todos Eso Se nota Hasta cuando Beso A solas Los labios De mi amada Un grupo Es un estallido Un instante El resto Las ilusiones De los participantes Que ya Institución Ya Escritura Quieren Seguir Siendo jóvenes Y por ser Un instante Un estallido Como el amor Como la poesía Puede ocurrir En cualquier momento Y con quien Menos Pensábamos 259 A partir del momento En que el niño Reconoce Que en el espejo Hay otro Como actor De su propia Lectura Se transforma En el sujeto Barrido El falo Imaginario Está en el lugar Del padre Muerto Y posee Su fantasma Con lo que El cuerpo En psicoanálisis No puede ser Otra cosa Que tiempo En psicoanálisis Por lo tanto Solo una Promiscuidad Es posible Problemas De dinero Y yo Querida Soy este cuerpo Este tiempo Imóvil Por donde Pasa Este saber Que no se sabe 260 El falo Aparece Y desaparece Es decir No existe Como tal Sino como Posibilidad Significante Por ser Por ser El acontecimiento De su Inexistencia Lo que pone El mecanismo En marcha El falo Carece De representación En el sistema Psíquico Que funda Es decir Es decir Puesto Delante De un espejo El concepto En cuestión No produciría Imagen Con lo que La fase Del espejo Es para Comprender El estatus Del falo En la teoría Psicoanalítica Un plus De existencia Un que Un plus De existencia Plus Plus 261 Lo fuerte Siempre es un conjunto Una articulación De más de un ser Como mínimo El ser Y el maestro Del ser Poner Al alcance Del pensamiento El pensamiento Inconsciente Esa es Es nuestra tarea Pensamos Que en los Intrincados Mecanismos Grupales Se dibujan Los intrincados Mecanismos De la lengua Y para terminar 262 La voluntad El deseo Esto tengo Que verificar Yo le dije Trabajar Con fuerza Significa Tener futuro Volveremos A vernos Me dijo ella Y así Pasaron años Son noches ¿No? Ese número Que El número Que decís Son noches Secretos No secretos Sí Secretos Ah Y yo tengo Un secreto Que voy a Comparar A ver Y ahora ¿Qué viene? Mira ¿Qué viene? Es Sí S De sus hálitos perversos y en el humo de mis versos, a curar tu corazón. ¿Otra vez me abandonaste, cabrón hijo de puta? ¿Qué pasa, Josefa? Hola, doctor. Creía que no estaba. A mí me va lo mismo. Estaba pensando que si no me quería abrir la puerta, me iría a la peluquería. ¿Vio? Hay cosas a veces que si no se arreglan por dentro, se arreglan por fuera. Adelante, por favor. Hijo de puta, ya me vas a apagar. Nada, doctor. Estos zapatos ya no los aguanto. ¿Me permite que me desnude? Bueno, si usted quiere hacerlo, pero tiene que saber que yo soy ciego. Solo puedo escucharla, pero si usted quiere desnudarse... No sabía que usted era ciego. Perdóneme. ¿Y cuándo le pasó? Un día, de pequeño, me dieron una patada en los huevos y quedé ciego. Después, mi primer psicoanalista, amante de los dramas, me dijo que yo había querido casarme con mi mamá y que por eso me arranqué los ojos. Confundiéndolo con los cojones, ¿no? Porque con eso había pecado. Después, más adelante, un amigo, un médico cirujano, me dijo, ¿por qué no te dedicas al psicoanálisis? Que como el amor es el campo a la mirada, a un ciego le viene bárbaro. Entonces yo, a partir de ahí, me sentí un hombre normal. Porque había podido transformar una mutilación en una virtud. ¿Y ninguno de sus pacientes se dio cuenta de que era ciego? Bueno, vio cómo son los neuróticos. No ven nada, solo su pasado. ¿Yo cómo me di cuenta? Perdóneme, pero usted no se dio cuenta de nada. Se lo dije yo. ¿Y por qué me lo dijo a mí? Porque a usted la ama. ¿Cómo sabe que me ama si nunca me vio? Lo que usted ve de mí, eso no lo vi nunca. Pero, lo que usted me cuenta de usted, cuando me habla, eso lo escuché siempre. Y eso es como ver. Usted para mí era como un dios. ¿Cómo se le ocurrió enamorarse de mí y encima decirme que era ciego? No sé, no sé si ahora podré amarlo. Dios sí, comprende. Pero amar a un dios ciego y enamorado, no sé, no sé. Continuamos la próxima. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Esas sesiones son bárbaras, ¿eh? Qué sesión. Era una... Total. Qué sesión. Mira todo lo que le cuenta el psicoanalista de lo que le pasó, ¿no? De por qué era ciego y toda esa clase que da. La próxima va de... No sé, no sé si podré amar a un dios ciego y enamorado. Tiene mucho humor también, ¿no? Total. Todo lo genera la patada en los huevos. La castración, ¿no? Está reza... También el paciente, ¿no? Para el paciente lo que castre. Qué bueno, buenísimo. Bueno, muy bien. Bueno, nos vamos con esta sonrisa. Hasta la semana próxima. Sí. Hasta la semana próxima, sí. Chao, amigos. Saludos a todos los que habéis escrito en el chat. Un saludo desde las poetas despiertas en acción, desde Madrid para todos y todas. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Adiós, adiós. Chao. Chao. Chao.